Y bueno, el motivo del por qué hago este video es porque quiero expresar lo que siento en estos momentos por las últimas respuestas que he tenido por parte del Instituto Perú de Deportes, sobre todo por el área de INADAF, por el metodólogo de mi federación, que bueno, me dio una respuesta hace tiempo, ya cuando yo regrese del Campeonato Mundial de Tailandia. Los pongo en contexto. Antes de viajar a esta competencia, la verdad yo sabía que me iba a quedar solo en esta competencia porque el presupuesto que el IPD normalmente da no había llegado a tiempo. Y la federación estuvo haciendo ciertas gestiones para que otros entrenadores de otros países, en este caso Cuba, pudieran dirigirme durante mi competencia. Como bien todos saben, logramos ganar esta medalla mundial en la Copa del Mundo en Tailandia. Era un evento clasificatorio a Juegos Olímpicos, donde tuve la maravillosa experiencia de competir con el campeón olímpico de Tokio y con otros deportistas que también son medallistas mundiales. Para mi mala suéter, cuando regreso, generalmente, por este tipo de medallas, normalmente, el área de NADAF, en este caso, generalmente nosotros los deportistas tenemos un apoyo económico porque no se le puede llamar sueldo, suben de nivel. Y, bueno, me comuniqué con el encargado, con el metodólogo de la Federación de Pesas, que en este caso es el señor William. Y entonces, realmente, William Osorio me dio la respuesta más irónica que he podido recibir en toda mi vida como deportista, me dijo que esa medalla realmente no valía el resultado porque había sido una Copa del Mundo, que para que yo pudiera acceder a ese beneficio el campeonato tenía que llamarse campeonato mundial. Me asombró muchísimo porque, en realidad, me lo dijo con unas palabras tan despectivas, realmente como si el esfuerzo que yo hubiera hecho en esta Copa del Mundo no hubiera valido. Y me puso triste, realmente, porque jamás pensé que una persona que supuestamente está para apoyar al deportista como tal sea más bien todo lo contrario. En realidad, se en desacuerdo con que tú crezcas, con que te den el apoyo como tal. Estuve esforzando muchísimo para este campeonato, incluso tuve que bajar de categoría porque yo estaba en otra categoría y estuve entrenando de lunes a domingos. Yo no paré el fin de año pasado porque tengo a testigo de Diego Manco, que es el preparador físico que yo tengo, que por cierto es uno de los mejores. Que estuvimos entrenando el año pasado, desde el mes de diciembre, todo el mes completo, sin parar. Y realmente me apena muchísimo que ahora a estas alturas tenga esa negativa por parte de la institución, del Instituto Pelando de Deportes en el área de INAF, a la cual se supone que es una institución que respalda al deportista, que está ahí para apoyarlo. Y realmente que me da mucha pena, en serio. Me molesta, me incomoda muchísimo, que menosprecien el resultado, no solo mío, sino de muchos otros deportistas que a veces por miedo a expresar lo que sienten, realmente se ganen una sanción o los tengan en la lista negra. Y la verdad que así quitan las ganas realmente de continuar. Me apena muchísimo que este señor, que no sé si habrá sido atleta de alto rendimiento, sepa la cantidad, las horas de entrenamiento que tenemos, el estrés que nosotros pasamos, el sacrificio que nosotros pasamos, el estar lejos de nuestras familias, por estar haciendo algo que realmente nos apasiona, que a veces, a pesar de las carencias que nosotros tenemos, porque no todo lo que brilla es oro, seguimos ofreciéndonos, seguimos ofreciéndonos. Conozco atletas, compañeros de selección que se levantan desde las 4 o 5 de la mañana que van a entrenar. Y en mi caso, yo soy una de las personas que también me levanto a primera hora, 5 o 6 de la mañana estoy camino a Viena para poder estar temprano, poder cumplir con el rol de mis entrenamientos. Y se me trata de esa manera, creo que la verdad no es justo. Realmente estoy muy molesto, decepcionado realmente, creo que es la palabra adecuada, con esta identidad, sobre todo con este señor y con todas las personas que trabajan alrededor de él, que vuelvo y repito, el Ministerio de Educación debería poner personas que realmente han hecho deporte como tal, en alto rendimiento, para que puedan entender lo que nosotros realmente sentimos y lo que nosotros pasamos a diario en los entrenamientos. A diario en los entrenamientos. Realmente es inconcebible que una persona como tal, que esté, en este caso, que sea metodóloga de la Federación de Pesas, no salga de su oficina, que no pare en los entrenamientos, que no vaya a visitarnos como tal, para que vea realmente cómo es que, en los entrenamientos es como se ganan las medallas. Y realmente es triste que menosprecie de esta manera el resultado que yo he tenido en la Copa del Mundo. Espero que realmente el Ministerio de Educación tome cartas en el asunto, porque realmente es triste. Es triste lo que me pasa a mí, lo que deben estar pasando también otros compañeros, que vuelvo y repito, a veces por la falta de comunicación, o a veces por la falta de llegada, no pueden expresar lo que realmente les está pasando, y por temor a que tomen represalias junto a ellos, simplemente los voten o los tengan ahí aislados, no pueden hacerse sentir. Realmente espero que puedan, algunos de mis compañeros, compartir ese video, para que realmente se pueda difundir, y que realmente haya un estudio profundo sobre este tema, porque, vuelvo y repito, esta medalla significó todo para mí, en realidad, ha sido la primera medalla mundial de mayores en levantamiento de pesas que se ha conseguido, y realmente que el mérito no es solamente mío, sino también del resto de personas que han estado ahí apoyándome, para que yo pueda lograr esta medalla. Están los entrenadores de la selección, está el preparador físico Diego Manco, está la fisioterapeuta, que ellos estuvieron hasta el último momento, porque el mismo día que yo competía, ese mismo día, ellos estaban retornando para Perú, pero sin embargo, yo sabía el compromiso que estaba teniendo con mi país, otras personas de otro país, me tuvieron que dirigir durante la competencia, para ya poder ganar esta medalla, y realmente que eso, el sacrificio, el mérito, lo hace un mayor, porque es muy difícil, realmente una persona que nunca te ha entrenado, te guíe en una competencia, es muy difícil, es muy difícil, y realmente la responsabilidad era grande, porque se hicieron muchos esfuerzos, para yo poder llegar a este evento. Realmente, agradecerles a todas las personas, que día a día me siguen apoyando, y nada, de verdad que, espero que se tomen cartas en el asunto, para que esto pueda darse una solución pronto, de verdad, que pasen una feliz noche, y cuídense mucho.